¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y ahora que ya se acerca el día del grito, ¿a quién no se le antojan unas gorditas bien mexicanas? Y les voy a enseñar cómo prepararlas para que les queden bien suavecitas. Quédense conmigo y empezamos a cocinada. Para la masa vamos a usar una taza de harina de maíz para tortillas, con un poco de sal. Agregamos agua calientita y la incorporamos poco a poco. Y estas cantidades de harina y agua resultan en alrededor de 300 gramos de masa. Si compran más en la tortillería, esta es la cantidad que deben de pedir. La cubrimos con plástico y la dejamos reposar. Y mientras la masa se hidrata, y déjenla reposar por lo menos media hora, vamos a preparar los demás ingredientes. Van a ver qué rico. Vámonos a la estufa. En un sartén caliente freímos el chorizo a lumbre media moviéndolo constantemente para que se deshaga. Y si el chorizo no suelto suficiente grasita, agregamos un chorrito de aceite. Incorporamos un cuarto de cebolla rallada con un ajo prensado para que se frían junto con el chorizo. Y van a ver qué rico sabor le dan a los frijolitos. Seis a siete minutos después, cuando el chorizo ya está medio doradito y tanto la cebolla como el ajo ya no están crudos, añadimos un chile picado. Un minuto después incorporamos dos tazas de frijoles cocidos. Pueden usar pintos, bayos o flor de mayo. Una vez que dan un hervor, los machacamos. Y una vez listos, los reservamos. Ya tenemos los frijoles enchorizados y la masa ya reposó. Vamos a terminar de prepararla para que las borditas queden bien suavecitas. Les enseño. Ya con la masa reposada, vamos a hacerla más suave. Y para hacerla más suave, necesitamos papa ya cocida. Y es importante que la cantidad de papa sea entre un tercio y la mitad del peso de la masa de maíz. Porque si no queda una masa muy suelta y difícil de trabajar. Presionamos la papa con un tenedor. Y cuando ya está lista, agregamos queso rallado salado. Yo estoy usando cotija. Un poco de polvo de hornear. Y lo revolvemos. Finalmente, añadimos la masa. Y la incorporamos. Y si su masa la sienten seca, agreguen un poquito más de agua hasta que quede bien maleable. Y ahora que ya tenemos la masa completamente terminada, vamos a hacerlas gorditas. Porcionamos la masa en testales de aproximadamente 50 gramos cada uno. Colocamos el testal entre dos plásticos y presionamos ligeramente. Hasta lograr un círculo de alrededor de 8 centímetros de diámetro y aproximadamente medio centímetro de espesor. En un comal caliente y alumbre media, colocamos las gorditas. 5 a 6 minutos después, las volteamos. Y una vez que se cocieron del otro lado por 5 a 6 minutos también, las retiramos. Y todavía calientitas, las servimos con sus frijoles con chorizo. Cebolla picada, queso fresco desmoronado, lechuga, una salsita roja bien picosa, más queso, aguacate y rábano. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello calidad Jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy felices fiestas patrias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Feliz día de la independencia. Bendiciones a ustedes a sus amigas. ¡Hijas del mar! Están buenísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!